Música Quienes hemos ido teniendo responsabilidad de dirección de la metrología en el INTI a lo largo de los años hemos continuado con ese mismo camino porque cuando uno está en un camino que es correcto no tiene por qué apartarse de él. Aquí hubo siempre una estrategia de desarrollar los recursos humanos al mayor nivel posible de buscar cooperaciones internacionales que nos ayuden a crecer, de buscar mejorar la exactitud y las capacidades de medición anticipándonos a la demanda futura de la industria. En ese sentido siempre se trabajó con la misma idea y con la misma estrategia. Música